En tus ojos veo el dragón, una bóxima desanación, me llenas de paracetamol Tu mirada es mi salmón amor, un infarto de amor, me haces bien a mi corazón Vuela, vuela, ven a mi, y a mi lado sonreír, tu sabrás, yo solo quiero hacerte feliz Ay ay ay, a poco ya hasta intro tenemos Halo, pinches mamadas